Hola niños, los esperamos próximamente en nuestras escuelitas de verano, no se pueden perder, va a estar divertido, lleven sus papás que los traigan, que los apunten, nos vemos, eh. Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creo, Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creo, me hizo a ti, me hizo a mí, con un propósito, nos hizo únicos, y te hizo a ti, me hizo a mí, con un propósito, nos hizo único, nos dio la personalidad, y puso la creatividad, a fin de servir en el hogar, iglesia y la sociedad, nos dio la personalidad, y puso la vida.